¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Generation Zero. Generación Zero, un juego en primera persona en donde nos enfrentaremos a un mundo dominado por las máquinas en plan Terminator, Skynet. Y la verdad es que pinta muy bien. Lo he probado un poquito porque quería ver si me iba bien el juego, si tenía algún problema y demás, ¿vale? Y vamos a crear un personaje nuevo para que veáis. La creación es muy básica, pero nos servirá para hacernos una idea de lo que podemos cambiar al personaje, ¿vale? La personalización que podemos tener. Empezamos con mujer, pero yo quiero hombre. Este tiene una cara que no se la aguanta ni él. Vamos a ver. ¿Cuántos tenemos? A ver. Uy, este es con los morros. Parece que ha metido la cabeza. Vamos, en una cormena o algo con los morritos ahí. Parece las típicas tías estas que hacen las fotitos, los selfies con los morros ahí. Joder, macho. A ver. Este no. Este tiene cara de tonto. Vale. Ya está, ¿no? Uy, este tiene cara de rudo, pero no. Ah, ya está. Solo tenemos hasta la J, ¿no? Este parece que está estreñido. Rudo, pero estreñido. Este tiene pinta de junkie. Pues parece que le da a la zarlopa. Este tiene cara de pringao. Este es los morros, no. El zampaboyo. No está, ¿eh? Joder, vaya caritas que tiene aquí la gente. Voy a coger este mismo. Si de todo modo no me voy a ver la cara. No me lo voy a ver. Zona de piel. A ver, blanco nuclear como yo no hay, ¿o qué? Pues nada, este mismo, morenito, venga. Militar, ¿no? Hostias, vaya pelazo. Tener en cuenta que este juego está ambientado en los 80, ¿vale? En los 80, 90. ¿Vale, no? Este raperillo tampoco. Mira, este me gusta mucho. El chulo. El chulo me gusta mucho. Popular, ¿no? El empollón. Hostias, se parece muchísimo a Clark Kent, ¿eh? Pero muchísimo. Este es el metalero, militar. Mira, voy a ponerme el chulito. Es este. Ahí... Me gusta la ropa, me gusta la ropa. Estilo. Negro, venga. Escaramuza. Dificultad de escaramuza. Guerrilla, aventura. Vamos a poner esa aventura, ¿no? Y la exploración. Antes que en el combate. El anfitrión puede cambiar esta construcción. Vale, esto se puede cambiar en cualquier momento de la partida. Así que vamos a coger aventura, ¿vale? Para enterarnos de la historia, que es lo que venimos aquí. Ajusta automático de dificultad activado. Idioma sueco, ¿no? ¿Inglés? Sueco, inglés. Joder, entre sueco e inglés. Pues prefiero inglés, la verdad. Sinceramente. Vale, ya lo tenemos aquí. Esta no es la cara que ya había cogido, ¿no? O sí. Crear desde cero. Ah, vale, vale. ¿Qué tengo que dar? Hostia, madre mía. Pero si parece Chewbacca rasurado. Parece Chewbacca con alopecia. Este. A ver, no, venga. El B. Tono de piel este mismo. A ver, rebelde, ¿no? Fijo, pero. Chulo, chulo. Tengo que darle aquí a empezar partida para crear. Vale. Estilo. Vale, negro. Aventura activado. Bien, empezamos partida. Venga, perfecto. Jugador 2. ¿Vale? Me ha saltado un logro de jugador 2. Vale, esto es el tutorial. Hostias. A ver. Uh, se ve un poquillo zunguele, ¿no? Voy a bajarle. Es que yo no sé si es por los gráficos. A ver, voy a bajar aquí. Alto. A ver. Vale, yo creo que se ve como una distorsión de campo, ¿no? Vale, voy a ver si las opciones aquí de gráficos. A ver si hay alguna opción que es calidad de la niebla volumétrica. Medio, vale. Ya está. Es el lado del terreno con, ¿vale? Resolución, calidad del agua. Tampoco me interesa tener mucha resolución del agua, la verdad. No me voy a bañar. Desenfoque de movimiento. Esto es lo que yo quiero quitar. Esto desactivado. Vale, vamos a probar todo ultra, ¿vale? Pero, todo ultra, pero el desenfoque que esté desactivado, ¿eh? Vale. Reflejos del espacio en pantalla. Esto tampoco lo quiero ver yo. Iluminación global, ¿vale? Aberración cromática. Vale, vamos a ver ahora. Joder, mucho mejor, ¿eh? Mire, mire, mire. Mucho mejor el puto desenfoque. Vale. Sigo pensando, sigo pensando que es un atraso tremendo en los juegos de primera persona que cuando miramos al suelo, vemos el suelo muy de cerca, ¿vale? Eso quiere decir que a efectos visuales parece que midamos un metro, ¿vale? Parece que medimos un metro. Mira, ¿veis? Tenemos la tierra, el terreno, el suelo muy cercano a nuestra cara. Es que mirad. Es que medimos un puto metro. Esto no lo ha conseguido lograr ningún puto juego. Ninguno, ¿vale? Ninguno ha conseguido lograr. El tema de escalado de imagen, ¿vale? O sea, de que un personaje alto... Mira, por ejemplo, a ver. Esto. ¿Qué puerta, qué puerta, vale? Te llega el pomo de la puerta aquí, ¿vale? En toda la frente. ¿Veis? Es que está demasiado alto. Vale, linterna. A ver. Saltamos. A ver. ¿Cómo me ha agachado? Vale, voy a ver las teclas, ¿vale? Porque caña de pescar. Vale, cogemos todo. Una flarga, ¿no? Esto. Echa un vistazo a la... Es que me parece... De más... Contraproducente. Me parece contraproducente el hecho de que... A ver. Vale, no, no, no. Enseguida, a ver. No. Agacharse está en... En el control, ¿vale? Y no. A mí el control no me gusta. A ver, ¿cuántas...? Vale. Perfecto, bien. Podemos agacharnos con la Q. A ver, la Q la tengo ya sin nada en algún sitio. Sí. La Q está en piratear enemigo. Vale, pues lo que voy a hacer es ponerme, agacharme en el número 7, que lo tengo más a mano. Y mira, correr mayúscula, no. Correr mayúscula, no. Pues mira, lo que haremos será... Corremos en el 7 y agacharnos. ¿Dónde coño está agacharnos? Bueno, rueda de equipo. Vale. Tocar el timbre. ¿Dónde coño está agacharse, joder? Aquí lo he visto aquí. Y agacharse en el 8. ¿Ya está? Easy. A ver. ¿Ya no funciona esto o qué? ¿No funciona? Vale, ya estamos aquí. Me ha costado bastante cambiar los controles porque no funcionan las teclas numéricas, ¿vale? No funcionan las teclas numéricas. Y de hecho, se ha quedado congelado el tema de cambiar las teclas, me parece. No sé, este juego ya lleva mucho tiempo en el mercado. Para que tenga estos fallitos, ¿eh? Vale, cogemos todo. A ver. Perfecto. Venga la de emergencia, la cambiamos. Ah, vale, vale. Supongo que no me dejará las teclas numéricas porque están aquí en la rueda. Pero bueno, no sé. Lo suyo es que se pueda cambiar todo, ¿vale? Lo suyo es eso. Hay que tener cuidado de no darle al botón porque... O sea, de no darle al botón izquierdo del ratón porque entonces lanzas la bengala, ¿vale? Lanza la bengala y la pierdes. Vale, mira, aquí tenemos... Cogemos todo. Cogemos el bate. Esto lo cogemos. A ver, puedo cambiar a los dos. Vale, el bate perfecto. Esto es mantener para coger. Esto es para atraer a los robots, ¿vale? Que van por el sonido, por la vista y demás. White flash. No se puede aquí... A ver, ¿esto qué es? Mantener para coger. Vale, ya tengo dos radios. Muy bien. Voy a montar una tienda electrónica con las radios. Y a ver, por aquí... A ver, aquí me da para coger algo. Mantener interruptor. Vale, para apagar. De hecho, mira, ya me puedo agachar bien, pero... A ver... Pero... No me deja correr, ¿vale? No me deja correr. Así que vamos a ir a ajustes un momento. Y aquí en juego... No, aquí en juego no. En asignaciones de teclas tampoco. Teclado ratón. Alternar. Mantener, ¿vale? Esto es para correr. Y a ver, tendría que correr, ¿no? Ahora, ¿veis? Hay cosas que no funcionan, que no funcionan, ¿vale? Si yo, por ejemplo, cojo y le doy una vez al correr... Tendría que quedarse bloqueado al correr, pero no. Le cogemos todo. Un despertador no lo quiero. Es ropa. Puedo coger por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? A ver... Pero aquí arriba... ¿Hay algo? Me convierto en Papá Noel por aquí. Me tiro. Me parto las piernas. Vale, hay que tener mucho cuidado con los... Ah, mira, aquí hay. Hay que tener mucho cuidado con los robots porque pegan hostias como panes, ¿eh? Te deletean a la mínima. Pero a la mínima, vamos. Esto es el interruptor. Me pone... Es un vistazo a la zona de tala cerca de la iglesia, ¿vale? Pero primero tenemos que investigar un poquito por aquí porque tiene que haber más luz, ¿no? Digo yo. Ah, pues nada. A ver aquí. El baño. Ay, aquí me ha aparecido. No, eso es el interruptor, lo que me ha aparecido. Nada, nada, nada. Pues nada, vamos hacia la iglesia. Y la verdad es que este juego lleva mucho tiempo intentando, bueno, intentando, no, queriendo subir, ¿vale? Pero por circunstancias de la vida no he podido. Esto es para curarme. Ponemos el bate. A ver, rempe, rempe. Espérate. Hostias. Joder. Vale, tenemos cansancio, ¿eh? O sea, que sí se puede romper. Que sí se puede. Pues ha tardado, ¿eh? Ha tardado en romperse un montón. Esto ya lo ha abierto. Aquí no puedo coger yo más nada. ¿Por aquí hay algo? No. No estoy por allí, a ver, nada. Esta zona, sí, esta zona ya la he investigado. A ver, ¿qué por aquí? Es el interruptor lo que me salta. Ahí, vale. Pues nada, vamos a ir hacia la iglesia que tiene que estar marcado por... Vale, aquí hay un coche policía. El gnomo. Un cole... Ah, que son coleccionables. Vale, vale. Ya ha completado el coleccionable este. Joder, otra flargar de esta. Otra... Eh, bengala de emergencia. Por aquí tiene que haber algo, ¿eh? A ver, ¿aquí qué hay? Hay que investigarlo todo, ¿eh? Mira, mira. Más... Más... Eh... Medicids. Vamos a ver por aquí. Aquí esta zona es segura, entre comillas. No creo que aparezca ningún robot por aquí. Pero hay que estar bastante... Joder, cómo se ilumina eso, vamos. Hay que estar bastante atento porque a la mínima... Bueno, los robots se escuchan, ¿vale? Son máquinas y se escuchan muy bien. Pero hay que estar pendiente de que no te acorralen porque pegan hostias, pero bien graciosas, ¿eh? No tiene nada. Ahora, echa un vistazo a la zona de tal... A ver, ¿aquí qué hay? Nada. A ver... Está muy bien esto de que podamos registrar vehículos, ¿eh? Muy bien. Esto que tiene aquí... Vale, más Medicids. Perfecto. ¿Aquí qué hay? Nada. Supongo... O sea, que me he cagugueado ahí. Coño, con el maletero. ¿Vale? Investiga. A ver, el AM tiene que ser el mapa. Yo tengo que ir aquí hacia la iglesia. ¿Vale? Me tiene que marcar ahora, ¿no? Vale, allí me marca la iglesia. Vale, allí. Tengo que tener mucho cuidado porque solo tengo un bate de béisbol. Y con el bate de béisbol vamos a hacer una mierda, ¿vale? Tenemos que ir... En sigilo. O al ratilla. Aquí cogemos munición. Hostia, no había visto al nota este, ¿eh? Joder con las señales de emergencia. O sea, con las bengalas estas. Supongo que las bengalas de emergencia, que también sirven para... Para distraer a los enemigos, me harán falta muchas, ¿vale? Porque este juego no está enfocado al... A ver, hay una casita allí, ¿o qué es eso? No está enfocado a la lucha. Está enfocado al sigilo y al esconderte. Yo tengo... Vale, sí, tengo... Tengo abajo a la izquierda. Viene mi vida. Y viene mi estamina, mi resistencia. Vamos a venirnos para acá porque lo mismo encontramos armas o munición. O cualquier cosa que me haga falta, ¿vale? Mira aquí, cositas. Cogemos. Hostia, la bombona. No. La bombona pesa mucho. Puedo cambiarlo, a ver. Si cambio, lo suelto. Ah, no, me lo guardo, me lo guardo. Vale, bien, bien, bien. Esto vendrá muy bien para poner la bombona en el suelo y reventarla de un disparo y matar a todos los robots, ¿vale? O por lo menos hacerle el máximo daño posible. Mira aquí una mochila. Perfecto. Cogemos todo. Una skin. Vale, bien. Una skin. Pues sí. Esto se puede abrir, ¿no? Tiene que haber alguna puerta por aquí atrás, ¿eh? Vale. Vamos a ir por aquí. ¿Puedo saltar por aquí o qué? Hay que tener mucho cuidado de los robots, ¿eh? Vale, nada. Hostia, no hay nada. ¿En serio? Pues vamos a tener que ir hacia la iglesia. Pero yo recuerdo que la primera misión que me daban a mí aquí era investiga la casa, registra el coche policía que te daban una pistola, pero quizás por haber elegido el modo aventura y no estar enfocado a las peleas, pues entonces... Mira, es que se ve brutalísimo. Se ve brutalísimo el juego, ¿eh? En cuanto salga una barrita por mi cursor, quiere decir que tenemos enemigos cerca y que nos están viendo, ¿vale? Así que hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. Vale, la iglesia está por allí. Vale, la seta para tirarme al suelo. Muy bien, esto es como una especie de tutorial lo que me están dando ahora mismo, pero no tiene por qué... Mira, mira, las hojas, bueno, las ramas y las plantas y todo eso, mira. ¿Veis? Y no se vuelven a levantar, ¿vale? Tú las estás chafando y es que esto realmente pasa así, o sea, tú pasas por encima. Bueno, estas no, estas son de adamantium y estas son muy grandes. Pero está bien que esto lo incluyan en ciertas plantas, ¿vale? A ver, podemos correr por aquí. No creo que haya enemigos tan pronto, ¿vale? No creo, porque estamos en modo aventura. Vamos a ver. Estoy mirando a la otra pantalla por si va bien, ¿vale? Todo el tema este que... Hay que estar siempre pendiente de esta mierda. ¿Qué? A ver. Sí, vale. Vamos a ver. Hay que ir siempre por el bosque porque nos podemos ocultar entre los árboles y no nos ven. Y eso viene muy bien. Perdón. Por aquí. Por aquí. Por aquí. He escuchado por aquí algo, ¿eh? No sé si ha sido un animal que no sé si aquí hay animales. Pero he escuchado algo, ¿eh? Mira, allí se ve luz. Esa es la iglesia, vale. Esa es la iglesia. Mira, mira. Hay un robot allí. Hay un robot allí. ¿Veis cómo cambia la luz? Mira, 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 mira. Ahora es imposible. Ahora es imposible pelearme contra él. Bueno, hacerle cara, ¿vale? Plantarle cara es imposible. Me revienta. ¡Ah! ¡Hostias! ¡Tu puta madre! Me ha quitado la mitad de la vida. A ver. Vale. Esto vamos recuperando poquito a poco. No he visto el barranco. No lo he visto. Vale. Recupera 30 de vida, ¿eh? Así que para no malgastar el siguiente voy a esperar a que me quiten más vida. Porque estaría desperdiciando 10 puntitos. Hostia, que... Vale, aquella es la iglesia. Yo tengo que ir para allá, sí. Me estoy desviando mucho. ¡Ey! ¡Ostia, stia! Barrita, barrita. ¿Habéis visto la barrita abajo? Eso es que... Hay un enemigo detrás mí. A ver, ¿esto qué es? Mantener para coger. Vale, cogemos madera. Espero que aquí no haya enemigos, ¿eh? Iglesia, vale. Misiones. Planos coleccionables. Vale, aquí tiene que haber un coleccionable. Un gnomo. Aquí tiene que haber un gnomo. Un gnomo de jardín. ¿Esto qué es? Vale, voy a entrar en la iglesia porque... Seguramente aquí tiene que haber algo, ¿eh? De hecho, yo cuando probé el juego... No estaba en modo aventura. Estaba en modo... El primero que te sale, ¿vale? Vale, voy a registrar primero esta cabaña de aquí. Bueno, este... A ver. Hostias, aquí es donde guardan los bancos de la iglesia. Muy bien. Pues... Perdonad, chicos, pero... Acabo de terminar el directo de ayer, ¿vale? Y me he puesto a jugar y me duele el espalda un montón. Voy a tener que comprarme la mierda esta de los cojines para las sillas. No sé si el inventario lo tengo a full, ¿eh? Mira, este baúl sirve para guardar cositas, ¿vale? Esto es como nuestro baúl típico Resident Evil. Pues igual. Vale, todo, todo. A ver. Un momento, espérate. ¿Eh? Voy a guardar... Ah, mira, tengo munición de punta. Voy a guardar esto. Almacenar todo por categoría, ¿vale? Vale, hostia, aquí me salen un montón de cosas, ¿eh? Munición blindada. Esto es lo que... Ah, vale, caja. Hostias. Hostias. Poca broma, ¿eh? Poca broma porque esto es lo que había aquí, ¿eh? En el cofre. Esto es todo lo que había en el cofre. Radio cassette. Almacenar por categoría. Vale, ¿puedo pasarlo para allá o qué? Vale, es en la E. Es en la E, vale. Botiquín sencillo. Aquí tengo yo munición. Bueno, munición tengo un montón. Pero lo que me interesa es... Vale, el bate. No lo voy a guardar. Transferir 3 de 3, ¿no? Quiero uno, nada más. ¿Cómo? ¿Por qué no se me ha pasado? A ver. ¿Por qué no se me ha pasado el bate para mi inventario? No sé, ¿eh? Me tiene desconcertado. Ahora. Vale, horquilla, ganzuera lo voy a usar también. Prismáticos también me va a hacer mucha falta. Pira de combustible pequeña. Munición no voy a coger todavía. Porque no sé si me van a matar. Ya está. Vale, ya está todo. Le damos al 2. ¿Cómo veis? Mira, 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 mira. Es que parece que mido un metro. Y un mumpalumpa, coño. Es que mide... Es que parece que mido un metro, ¿eh? La distancia de... O sea, de nuestra vista es una mierda. Lo que es chute de adrenalina, ¿vale? La Biblia no la quiero. A ver. Radio cassette. Munición. Esta mochila no se puede lutear. Vale, esa es la puerta principal. Ahora tenemos que subir por ahí para ver si hay algo. Y por aquí, ¿qué hay? Va como la ha guiado un poquito, ¿no? Digo yo. Poete. Munición. Munición, ¿vale? A ver. Más maletas por aquí. Hay bastantes cositas, ¿eh? Aquello que es. Es aquello. No sé lo que es. Mira, mira. Un camión militar, ¿eh? ¿Podemos coger una bicicleta aquí o qué? A ver. Un segundo. Estación de vehículos. Generar vehículo. A ver. Mira, que tengo una bicicleta. Vale. Muy bien, muy bien. Pues ya tenemos vehículo. Guay. Muy bien. A ver, aquí. Esto se puede abrir. Aquí tiene que haber munición o algo, ¿no? A ver. Saltamos. Munición o armas, ¿no? Hostia, es que no hay nada. Un puto camión militar y no hay nada. Porque es un camión. Ah, no. Es un camión de música y correos, ¿no? Era el correo del clarín, digo yo. Del clarinete. Bueno, pues vamos a seguir investigando porque tenemos que ir hacia arriba para ver qué hay. Vamos a ver. A ver. Aquí tiene que haber algo más, ¿no? Digo yo. Mira, aquí hay más cositas. Esto es para fabricar munición. Que de momento no me deja, ¿vale? No tengo ítems de crafteo, así que no. ¿Eh? ¿Lo que es? Esto es un walkie talkie, creo que es. Pues nada. Vamos a ver aquí. ¿Esto qué es? Nada. ¿Eh? ¿Hilo? Supongo que la ropa se me romperá. De ahí el hilo, ¿vale? Si no, no me lo explico. Por aquí. Aquí tiene que haber algo importante, ¿eh? A ver. Poder. Vale, pues nada. No hay nada importante. Aquí hay un mojón para mí. Eso es lo que hay, un mojón para mí. Porque no hay nada de... O sea, nada importante. De luz, de básico. Pero vamos. Es normal. Acabamos de empezar, ¿vale? No hay problema con eso. Vale, bajamos. Coño. Digo por dónde he subido yo. Un segundito. ¿Eh? ¿Eh? Vale. De tanto hablar se me carraspea la garganta. Así que... Es normal que... Tengo... Tengo la garganta un pelín jodida. Así que... Vale, por aquí tiene que haber un gnomo de jardín, ¿eh? Hay que encontrarlo. Creo que he escuchado por aquí algo, ¿eh? De todos modos, tampoco me hagan mucho caso porque estoy ya oyendo ruidos por donde no los hay. Vamos a correr un poco por aquí. Tendrá que estar muy escondido, ¿eh? El gnomo. Pero bueno, tampoco voy a pegarme aquí dos horas buscando, ¿vale? Voy a coger la bicicleta. Y vamos a irnos. Hace la siguiente zona. Coño. Vaya ladrinto, ¿no? Que es aquella de allí, supongo, ¿no? ¿O no? No sé, no sé. Mira, qué chulo. Vale. ¿Podemos sprintar? No, no podemos sprintar, ¿eh? O sea, cómo se maneja. ¡Qué mal se maneja! ¡Hostias, qué mal se maneja! Echa un vistazo a la zona de tala cerca de la iglesia. ¿Cómo coño me salgo yo de aquí? ¿Cómo me bajo de la bicicleta? Vale, tengo el timbre, muy bien. ¿Cómo me bajo de la bicicleta? ¿Cómo me bajo? A ver. No tengo ni idea, ¿eh? Tocar el timbre, ¿vale? Alucinante. Ahora no me puedo bajar de la bicicleta. Vamos a ver. Creo que... A ver. ¿No? Voy a darle a todas las seclas, ¿eh? Ahora, ahora, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es? La G. Lo tengo puesto en la G. Vale, la zona de tala. ¿Eso es una piedra gigante o es...? Vale, allí no me voy a acercar porque está el robot. Vale. Zona de tala. Creo que es aquello de allí, ¿no? La zona de tala. A ver, ¿puedo saltar esto? Sí, muy bien. ¿Soy súper atlético? Yo creo que la zona de tala tiene que ser aquello, ¿eh? Pero no me hace nada de gracia porque allí se ve un foco. Y creo que es un robot. No me hace nada de gracia eso. Sí, está la zona de tala. Vale, si tengo prismático porque he cogido... Otro, a ver. A ver, ¿puedo usarlo así? A ver. Vale, el ratón es para... Es para el zoom. Esto es muy útil, ¿vale? Muy útil. Los prismáticos en los juegos de supervivencia me encantan, me encantan. Me parece una cosa súper chula. En plan ahí camper y demás. Esto se puede abrir, ¿no? Madera me dará, ¿no? Otros prismáticos, ¿en serio? Más hilo. Joder con el hilo. Madera. Madera, hilo y madera. Hilo y madera. Es lo que más estoy cogiendo. Una mierda, vamos. A ver, esto me tiene que dar mirar, ¿no? Con otros prismáticos. ¿En serio, tío? Alucinante. La ciudad de los prismáticos y la madera. Muy bien. Ha sido eso. Echa un vistazo, ¿vale? Ya, echa un vistazo. A ver. Vale, cartuchos de escopeta. Madera. A ver, aquí. Estoy escuchando algo, ¿eh? Echa un vistazo. A la zona de tala cerca de la iglesia, ¿vale? Pero que ya estoy echando aquí un vistazo, ¿eh? A esto puedo cogerlo, ¿no? Ya está. Ya echó un vistazo. ¿Qué más quieres? A ver. La granja, misión principal, ¿vale? ¿Dónde? Vale, será esto, ¿no? No. Vale. Pues ya está. Por aquí es que no hay más nada, ¿eh? Bueno, tengo que descubrirlo. El mapa es... Es... Es enorme. Es enorme el mapa. Y mirad el mapa. Es una pasada. Bien, vamos a ir hacia nuestro destino. Vale, la granja. Sí es esto, coño. Es la granja. Pero, ¿por qué pone la zona enemigo, enemigo, enemigo? Mira, 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 mira. ¿Veis? Aquí, ¿qué hay? No sé qué es eso, ¿eh? Pero hay que ir... En plan ninja. En plan ninja hay que ir. Yo creo que no me ha detectado, ¿eh? Bueno, sé que no me ha detectado, pero... No sé qué cerca está de mí. Es un coche policía, a ver. ¡Ah! Vale, viene, 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 viene. Es un coche patrulla o algo así parecido, ¿eh? A ese no. A ese no me puedo acercar. No me puedo acercar porque... Me va a reventar el robot. Los robots disparan, ¿eh? Os lo digo. Los robots disparan... Y hacen muchísimo daño. No sé hasta qué punto... Hace ruido o no... El árbol, ¿vale? Cuando lo corto. O cuando lo talo. Voy a ponerme aquí en la colina... Para ver si hay enemigos debajo. Mirad... Qué chulada cómo se enfoca. Mirad, mirad cómo se enfoca, ¿eh? Está muy chulo esto. Es la primera vez que yo veo esto en un juego, ¿eh? Que automáticamente tu retina, ¿vale? La del personaje... Enfoca lo que tiene más cercano. Vamos a ir rápido para allá. No quiero desviarme mucho. A ver, más ramitas. No sé para qué sirven las ramas, ¿eh? Pero supongo que será para crear... Bueno, para poner... Tablones en las ventanas de algunas casas. Y crear ahí nuestra fortaleza. Con nuestro refugio y demás, ¿vale? Yo creo que sí, que será eso. Vale, yo me he dejado la bicicleta atrás. Pero es porque se maneja como el culo, ¿vale? Es una mierda cómo se maneja. Joder, está lejos, ¿eh? O soy yo que he dado una vuelta muy grande. Mierda. Esta pared no sé si me voy a dejar pasarla, ¿eh? No, me resbalo. Tengo que entrar por una zona más... Más llanita como esta, por ejemplo. A ver. Ahí va, bien. Hay que evitar los caminos, ¿eh? Es que hay que evitar los caminos porque hay muchos robots vigilando coches y demás, ¿eh? Yo no voy a coger más madera. Tengo un límite de... Tengo un límite de peso, creo, ¿eh? A ver. Sí. Tengo un límite de peso. Peso 10,882 de 64, ¿vale? De 64 kilos. Vamos a ir por aquí. Está a tomar por culo la granja, ¿eh? No, aquí voy a hacer daño. Voy a hacer daño por aquí. Tengo que bajar por aquí. Voy a subir el volumen al máximo para que escuchéis. Diálogos también. ¿Vale? Espera, está... Está todo puesto bien. Sí. Ahí va. Vale, menos mal que no me he roto una pierna ahora. Se escucha el sonido del viento pasar. Es una pasada. Cuando estáis en vuestra casa y sopla un viento muy fuerte que parecen fantasmas, eso es lo que estoy escuchando ahora mismo. Es una pasada. Se ven coches abajo, ¿eh? Pero... Robots no. Voy a pasarme por los coches, ¿eh? Por allí me voy a pasar. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado de no entrar a zonas descubiertas cuando hay enemigos. Porque hacen muchísimo daño, ¿eh? Quitan mucha vida. Y te siguen hasta la muerte. O sea, son súper rencorosos los cabrones, ¿eh? Vale, un coche de policía, un coche de policía, un coche de policía. No veo robots, ¿eh? No veo robots. ¡Ey! Sí, hay robots. Hay robots. Hay robots. Hay un robot porque me ha estado... ¿Dónde coño está? Ahora ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo, ahí abajo. Está ahí abajo, ¿eh? Son estos pequeñitos. Mira, 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 mira. Voy a intentar acceder al coche de policía, ¿eh? Porque lo mismo tiene una pistola. Y me vendría de perlas. Pero es que me van a ver. Tienen mucho rango de visión. Muchísimo rango de visión. Y ya, si registro el coche, voy a ir para allá, ¿vale? Para ocultarme entre los árboles. Si me detecta, bueno, si veo que me sube la barrita de visión, me pongo agachado, o sea, tumbado en el suelo. No hay nada. Nada. Nada, nada, nada. No hay nada, nada. A ver, aquí. Me la estoy jugando mucho, ¿eh? Vale, por lo menos podemos coger esto. Vale. Tumbado. Hasta que no tengamos un arma de fuego, no podemos hacer nada, ¿eh? No podemos hacer nada. Y no me la voy a jugar con el bate de baseball. No me la voy a jugar. Oh, mira, vamos a probar el bate de baseball, ¿vale? Vamos a probarlo, venga, vamos a probarlo. Voy a estar súper jodido, ¿eh? Un momento, un momento, un momento, un momento. Espérate, espérate. No, no, ni de coña. Hay uno grande ahí. Hay uno grande, ni de coña. Hay uno grande. Hay uno de los grandes. Bueno, este es mediano, ¿vale? Pensaba que era solo de los pequeños, pero está en mediano. Y este, como arma, tiene una ametralladora, ¿vale? Y no, ni de coña, ni de coña. Esto es supervivencia pura y dura. Aquí hay que mantenerse vivo lo máximo posible, ¿vale? Lo máximo posible. Tenemos que ir hacia allí. Bordeando, no tenemos prisa. Yo creo que aquí ya está bien, ¿no? Aquí podemos correr. Que aquí no se ven enemigos. Aquí hay más máquinas de clearcut. ¡Qué! Destruye las máquinas en la zona de Thala. Pero, ¿cómo cojones voy a destruir yo unas máquinas con un bate de béisbol? Quizás por la radio. Bueno, a ver, se entretienen con el ruido y con las luces y demás, ¿vale? Pero no sé si se quedarían como estuneadas. Así que voy a probarlo, ¿eh? Voy a probarlo. Voy a utilizar una técnica militar muy famosa. Que es distracción y portuolojete. El bate de béisbol. Mira, ya que tengo experiencia. Que me dan experiencia. Está sonando musiquita. Ah, ah. Vale, espérate. Creo que están distraídas con... Creo que están distraídas, ¿eh? ¡Ya! ¡Apa, pa, 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 pa! Vale. ¡Eh, eh! ¡Que sigue vivo! ¡Uh! Vale, vale. Manta de hostias que te he pegado. Hostias. El nota este es... Vamos. Es Jackie Chan con el palo de híbrido. Es Jackie Chan. Horroroso. Mira, mira. Hostias. Hostias. Este juego me está encantando. No tenía ni idea de que tuviera niveles. No tenía ni idea. Que de hecho, voy a mirar ahora. En el menú. Vale, aquí hay algo de interés. A ver. Vale, Teresa. Teresa es... A ver, es... Seguramente... A ver, yo espero... Bueno, por el sonido, ¿vale? Porque suena como si estuviera hablando a través de un walkie-talkie, ¿vale? O de una radio, lo que sea. Teresa tiene que estar escondida en algún sitio. Y me está guiando, ¿vale? Me está explicando las cosas tal y cual. Pero yo espero encontrarme con ella en algún momento. Esto es para afuera, para la calle. No puedo coger el hacha. A ver, esto que tiene. Vale. Botines. Esto lo voy a coger también. Ah, mira. Ya tenemos un coleccionable. O sea, no son... Gnomos solo. O sea, son figuritas. Muy bien. Pues la iglesia... Se nos ha quedado por lootear, ¿eh? La iglesia. Alguna figurita tiene que haberla escondida. Y salimos. ¿La radio la ha cogido? Vale, tengo que ir ahora hacia allí. No hay mucho luz aquí, ¿eh? Vale, yo he venido de allí. Joder, con el hilo. Y no puedo coger un hacha, ¿en serio? Un bate de Day for Sea, pero no un hacha. Ahora vamos a correr. Vamos a ir todo rápido hacia el momento. Hacia el... Oye, momento. Hacia el lugar. Momento, lugar. Y distancia. A ver. Tía. Tía. Eh... joder qué habrá pasado qué habrá pasado aquí no tengo ni idea pero me estoy planteando seriamente hacer una serie de este juego vale en plan supervivencia hasta que muera o sea voy a durar un vídeo 2 seguramente porque moriré rápido pero nunca había hecho una serie en plan así de supervivencia y nunca hay un enemigo allí a ver dónde está aquí en el 7 vale tengo qué coño es un coche de policía allí vale había salido por aquí un un simbolito de que hay un robot hay que tener mucho cuidado a ver ostias mira el grande mira el grande mira el grande como es este y con el pequeño teníamos miedo y con el mediano más todavía con este hay que andar con mucho ojo vale con mucho ojo voy a coger por aquí por el bosque voy a coger por el bosque no me voy a jugar ni de coña me la juego ni de coña es que ni de coña suelen estar por los caminos por las carreteras así que aquí supongo que no me verán vale supongo eso qué coño es un camión a ver que no me deja ver las ramas es un camión volcado o es un un container es un container no yo creo que es un container que lo están custodiando porque tiene que haber algo importante ahí si es un container bueno yo de momento ahí no me puedo meter porque me van a reventar pero yo creo que aquí ya puedo correr no 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 cuerpo a tierra cuerpo a tierra cuerpo a tierra tenemos que ir por aquí bordeando la ladera está hay que bordear la ladera por vamos con el pechito rozando la tierrecita para que no nos vean supuestamente aquí no nos ven en en este modo no nos ven supuestamente mira 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 la ametralladora que tiene al lado mira veis quizás puedo matarlo con el con el bate de béisbol pero no me la quiero jugar mucho en porque no sé si está solo no sé si está solo lo intentamos o pasamos de largo yo creo que va a pasar de largo voy a pasar de largo porque está muy cerca del con del container está ahí está ahí está ahí está muy cerca del container y no quiero venga 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 pasa 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 pero eso que es una máquina voy a pasar de largo en hasta que no consiga armamento 8 no 1 8 una pistolita una pistolita una escopeta vale 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 creo que ya me puedo levantar a ver no se ve nada no se ve nada porque había una rama y me hace el efecto borroso porque está enfocando la rama yo creo que sí ya no que sí ya si ya me puedo levantar y a toda hostia en a toda hostia hacia la otra granja a toda hostia hacia la otra granja pero a la tercera tercera tecérate no se ve nada no se ven amigos hay muchos vehículos mucho mucho edificio pero no se ven amigos vale así que vamos a intentar entrar mira para qué se puede no pero sí que hay un coche abierto yo espero a mira la lluvia mira la lluvia que pasada que pasada yo creo que aquí estoy a salvo no armas una aquí un arma o cuerpo a tierra cuerpo a tierra cuerpo a tierra porque me ha detectado mira 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 cómo viene mira cómo viene ese ese veis cómo se ha acercado tengo que entrar aquí en la casa como sea vale lo que entrar aquí en la casa como sea vale 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 está muy cerca eso que mierda está poder está con barricada a hostia hostia no puedo esconderme aquí abajo en serio qué coño joder aquí un arma en pero aquí tiene que haber una pistola o algo vale por aquí puedo entrar en para que contar pero aquí voy a entrar No, tampoco, 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 tampoco Uf Ostias, vale Voy a tener que entrar ahí, en esa casa Voy a tener que entrar ahí, en esa casa Va a estar muy jodido Cuerpa a tierra Cuerpa a tierra, cuerpo a tierra, eh Va a estar muy jodido entrar ahí Pero muy jodido Venga, pasa, 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 venga Déjame libre el camino, venga Coño con la rosa Se me ha quedado engancha el personaje Ahora a mí es imposible enfrentarme A los cuatro, vale, imposible Tengo que atraerlos a la casa A la puerta, o sea, al marco Y reventarlos ahí, eh ¿Ves? Ostias, 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 ostias Me lo he encontrado de cara Me lo he encontrado de cara menos mal Pero me ha visto ¿Por dónde coño se entra aquí? ¿Puedo subir por aquí? Venga, príjate Que viene, que viene, que viene 1, 2, 3, 4, 5, 6 No, hay 4 y 4 y 4, solo y 4, vale Estaba contando lo del, lo del HUD Y lo del que veo enfrente, vale Está aquí al lado, está aquí al ladito Tengo que avanzar poquito a poco Vale, creo que voy a aprovechar Y voy a matarlos uno a uno, eh Y no es que no me van a dejar Es que no me van a dejar Voy a intentar ver Vale, vale, vale Vale, va Bien He entrado, he entrado, he entrado He entrado, bien Bien, he entrado, bien Voy a ponerme el bate de béisbol Porque, a ver, llave No Ostias, ostias Escopetita, escopetita, escopetita Tengo munición de la escopeta ¿Dónde coño tengo yo la escopeta? He cogido la escopeta, ¿no? A ver He cogido la escopeta, ¿no? Huecos tengo Mira, mira Cogemos Cogemos Vale ¿Dónde coño está la escopeta? La ha cogido, ¿no? A ver Inventario Asiembra, la tengo aquí Asignar ranura, vale Que la tengo que asignar Vale, muy bien O sea, tengo Seis, ¿eh? No, siete Siete cartuchos Siete Postas Del calibre 12 Son postas muy Muy mierda, ¿eh? Pero Es lo que hay Mejor Que nada A ver Voy a Voy a Investigar un poquito Más por aquí Para ver Si tengo más munición Si puedo A ver Si puedo encontrar Más munición por aquí A ver Bueno, aquí no creo Que importe mucho Que haga ruido Coger todo, ¿vale? ¡Ey, ey, ey! Bien 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 Un momento, espérate ¿Cómo? Mandado del calibre 12 Claro ¿Cuántas tengo? ¿Por qué me marca tan pocas? Perdigones Del calibre 12 Ah, munición de postas Del calibre 12 Vale Son distintas Una de perdigones Y otra de postas Vale, no pasa nada Lo importante es que He cogido munición Y eso me va a servir muchísimo Para deshacerme De estos cuatro ¿Vale? ¿Eh? Me ha visto A través de la ventana A ver, un segundo Voy a ver una cosa ¿Ve? Van más rápido ¿Eh? Van más rápido Sí Han escuchado Han escuchado ¿Vale? ¿Puedo entrar? ¿Qué coño es esa luz? Ah, vale Una luz Esa luz Es una luz Ya está Bien Pues A ver ¿Qué coño ha sido eso? Ha pasado por aquí Y ha hecho como Como el amago De que me ha detectado Pero, o sea De que ha escuchado algo Cállate, hostias Cogemos Transferimos todo Vale, bien Ahí, mira, 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 mira Mira que escondió estaba esto Gafitas chulas ¿Eh? Ya me han detectado Me han detectado O del lado sin querer Del lado sin querer Bueno, ni modo Que lo hubiera hecho queriendo ¿No? Mira, mira, mira ¿Cuántas cositas hay aquí, eh? A ver Vale Bueno, no hay mal Que por bien no venga Ya saben que estoy aquí Así que A matarlos, ¿vale? A matarlos En cuanto aparezco uno por aquí Espera, espera, espera Ya sé lo que voy a hacer Ya sé que lo voy a hacer Venga, venga Ven pa' acá Que te voy a linchar Venga, venga Ay, mierda Paso de largo Puta ¿Qué pasa, no? O toma O toma Ay Ay, mierda Toma Pem, 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 pem Mierda Me quedan dos Me quedan dos Toma Otro menos Llevan dos Ah, mierda Vale, recalmo Me quedan dos Toma Otro menos Venga Piri, pipi, pipi Te voy a reventar Toma Ya está A tomar por culo Muy bien Toma por culo Y este también Venga, eh Pegamento Bien Vale He fallado algunas Tengo que Que coger el aim Vale Tengo que practicar un poquito Pero vamos Easy Espera, hay uno allí Vale El que hay allí dentro Tiene que ser uno pequeño, eh Así que voy a matarlo Bueno, matarlo A destruirlo Porque no se puede matar una máquina No tienen vida Pero bueno Ya me entendéis Mira, 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 mira Hostia Vaya piñada pegado Que lanza, eh Sí Sí No corre, no corre Bicho Puta cucaracha De mierda Va por culo Mierda ¿Qué coño es aquello Que sale allí? Combate ganado Vale, nivel 2 Muy bien Vamos a investigar por aquí Que aquí tiene que haber Munición Muy bien Muy bien Munición Por aquí ¿Dónde coño? Lo bueno de este juego Es que se puede jugar multijugador Y tiene que ser la hostia Pero la hostia Lo malo Que no conozco a nadie que tenga el juego ¿Vale? Y entonces voy a jugar solo Ja, ja, ja Oh, pistolita Pistolita De hecho Las armas Esta me voy a equipar Asignar a Aquí al 8 ¿Vale? 8 ¿Vale? A ver, no me queda nada por coger por aquí, ¿no? No, creo que lo he luteado ya todo Bueno, me queda mucho, ¿eh? Me queda mucho por lutear Mira La casa El granero Aquella casa Creo que es por donde he venido yo Esto de aquí El silo No creo que tenga nada el silo, ¿no? Mira, mira, mira ¿Pero esto qué es? Bloqueada A ver, quiero una llave Vale Yo he ido por esta grande Aquí, claro Y la llave De hecho la llave Había visto yo una llave por aquí Había visto yo una llave Aquí, ¿veis? Ya está Voy a investigar esta zona de aquí Antes de ir para allá, ¿vale? Muy bien, mira, mira, mira Joder, qué bien montado Se lo tienen esta gente, ¿no? Ah, mira Podría haber entrado por aquí A ver Bien, más munición Perfecto Esta es de rifle, ¿no? Blindada Así está, de rifle De rifle O de Sí, de rifle De rifle Iba a decir Si es una automática Pero yo creo que es lo mismo, ¿no? ¿Por este? Hostias Perfect Pila pen pequeña Pila pen Hostias Sí que tenía cosas, ¿no? Pila pen es una pila De pulso electromagnético ¿Vale? Por al menos eso creo Porque pen Es pulso electromagnético Cogemos otra bombona Ahora sí podemos usar la bombona A ver, esto puedo romperlo No, esto no puedo quitarlo aquí Ahora sí podemos usar bombonas Para reventar a los tíos ¿Vale? O sea, a los robots Lanzamos la bombona Que se acerque Junto con una radio O con una luz Aquí podemos hacer bicicleta No quiero bicicleta Porque son una mierda A ver, ¿aquí qué? ¿Esto puedo abrirlo yo? ¿Puedo abrirlo? Sí Son establos Muy bien Va un poquito lagueado, ¿eh? Va un poquito lagueado Pero A través del Del otro monitor Se ve bien, ¿vale? Se ve fluido De hecho Se ve bastante mejor Que aquí en este monitor No sé por qué Creo que me he cogido El peor monitor Para jugar del mundo Porque aquí se ve De una manera Y después En los gameplays Se ve de otra Cogemos los zapatitos Munición Perfecto Eh, a ver Cohete Cohete El cohete me va a salvar De muchas, ¿eh? Pero de muchas El cohete me va a salvar Me va a salvar la vida Muchas veces Eso lo digo en serio Porque en el momento Que me Ah, mira Muy bien Ostras En el momento En el que Me vea acorralado Un cohete A tiempo ¿Vale? Distraerá a los robots Y me dejará escapar Como ya he dicho Este juego No está Bueno, este modo No está enfocado Al combate Hostias Unas escaleras Para esto A ver Porque hay una puerta aquí Espera un segundito Vale Voy a ir Para arriba Para abrir la puerta Ya Mira Aquí en el camión Hay algo El camino Lo ha abierto Y ahí está Aquí, a ver Joder Con el hilo Macho ¿En serio? Ganzúa ¿Vale? Bueno Horquilla Ganzúa Una horquilla Y una ganzúa Son dos cosas Distintas ¿Vale? Una horquilla La puedes transformar En una ganzúa Pero una horquilla Es una horquilla Y una ganzúa Es una ganzúa No No tiene más Bien Aquí es donde Tendría que estar La chica Que nos está hablando Teresa Pero al parecer No está Joder con la Con las mierdas Estas Busca pistas Sobre los desaparecidos En el granero ¿Esto qué es? Ah, bien Un baúl Vale, vale Pues mira tú Por dónde Voy a ver Ah, mira Esto Lo almaceno No puedo almacenar Más Vale Tengo aquí Para almacenar 200 kilos Guardar objetos Vale Ahora sí Voy a guardar También ¿Qué más Tengo por aquí? Bueno Unos prismáticos Los voy a guardar Porque tengo dos ¿Eh? O sea Que no Que tengo Tengo 18 Prismáticos Joder Joder Me cago en la virgen Tengo 18 Prismáticos Voy a ver Si tengo por aquí Munición de escopeta Lo que sí tengo aquí Es batería ¿Eh? ¿O no? No A ver Munición Munición Nada, nada, nada No tengo munición Espera, espera Munición Ah, no Esto es Subfusil 9 milímetros No Creo que la que yo tengo Es de un 0.45 ¿No? Creo que esta es de un 0.45 Munición de punta hueca Esto Si es para pistola Y voy a cogerlo ¿Eh? Ah, mira Mejorar almacenamiento Ah Qué guapo Hostias Para esto sirve La madera El pegamento Vale, vale, vale Qué chulada Qué chulada La munición de punta hueca Mejor no la cojo Munición del calibre 12 Esto se lo voy a coger Esto se lo voy a coger Todo Porque la escopeta Me va a salvar Me va a salvar De muchas Cogemos Vale Vale Esto aquí Esto es Demisión Se cuchó un tren De fondo Ah, no es Tirena de protección civil ¿Qué se escuchaba? Era como Como una carraca ¿Habéis escuchado? Era como una carraca Yo creo que esta tía No es una mujer Yo creo que es un robot Porque se escuchaba Como una carraca O sea, como Mira, aquí hay más cosas Vale, cogemos Y esta pistola La voy a guardar aquí No quiero tener dos pistolas Vale 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 Tengo aquí esta Pero Vale Pero He quitado La que tenía Asignada Así que Asignar Asignatura Uy, asignatura Asignar A ranura Coño Ahora sí Y por aquí Mira A ver Esto que es Munición de punta hueca La voy a guardar aquí ya Munición de punta hueca Esta Transferimos todo Tiene que haber más cosas Por aquí Tiene que haber más cosas Por aquí Vale Esto No me interesa Ahora mismo Mira, mira Joder 4 Medicids 4 Ni más Ni menos 4 Vale Yo creo que aquí Lo he investigado Todo aquí ¿O no? ¿Qué me quedaría Por investigar? Aquello ¿Vale? Ese cobertizo de allí Esto Yo creo que también Esta parte de aquí ¿No? Espera, no me voy a tirar de aquí Porque no quiero hacerme daño Yo creo que esta parte de aquí Sí la he investigado Y este cobertizo de aquí ¿Lo he investigado o no? No sé A ver El coche Mira, mira El coche no Anda coño Uñas verdes Venga ya Joder En serio La mochila está por el otro lado Vale Un cohete ¿Puedo entrar por aquí De alguna manera o no? Si tuviera una palanca Podría Pero no ¿Esto qué es? A ver Mira, 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 mira Ya me dejaba munición ¿Eh? Poco a poco Bueno Cuando vayamos avanzando La historia Está muy bien Que no me dejaba Que no me dejaba Porque entonces Tendré de sobras Pero de sobras Vamos Y creo A ver Y si hay subfusil También tiene que haber Ametralladoras Y rifles Vale Yo creo que Ya no hay nada más Que investigar por aquí Así que Vamos a quedarnos aquí Un momento Porque lo que quiero es Mirar A ver Ajustes Teclado Asignación de teclas Y vamos a ver En qué A ver Abrir menús Vale La P Estos Historial de chat La principal Aventario Vale Piratear enemigo No sé cómo se piratea Alternar Modo de visión O sea, espérate Es verdad Que este juego Tenía un modo Tercera persona Que todavía No está activado Todavía no está activado O sea Esto lo tienen que meter Sí o sí Pero sí o sí A ver Interactuar Modo apuntar Alternar Modo de disparo Que será Automático O de ráfaga Supongo Vale No No estoy muy seguro Cambiar tipo de munición Muy bien Elige equipamiento Muy bien Equipamiento A ver Le tengo que dar A la T Y también para La P Vale La T Y la P Vale Y la P ¿Qué hace? Ah, mira Aquí Aquí está No lo había visto No lo había visto Me había enfocado Tanto En esto Que no había visto Las habilidades Mirad Combate Apoyo Supervivencia Y tecnología Cuántos puntos de habilidad No tengo ninguno Vale Porque no he subido de nivel Hostias Qué pasada Qué pasada A ver Esta que hace Para aumentar Apoyo Aumenta la precisión Al lanzar objetos Aumenta la distancia Aumenta la resistencia Aumenta la velocidad De recarga Inteligencia Recibe más información Mira Un enemigo Con los primáticos Indica la dificultad Indica la distancia Aumenta la resistencia Base al gas En un 10% O sea Que me pueden lanzar gas Muy guapo Muy guapo Pues Vamos a dejar el video Por aquí Y Me está encantando Este juego Vale Me está encantando Vamos a aprovechar Para ponernos A ver Un segundo A ver 6 Es el 6 No a ver El 5 Vale 5 Vamos a curarnos Y yo creo que me quedará En un 97% No No 22% 92 Muy bien Pues me está encantando El juego Este es una pasada Vale Es una pasada Y todavía no No hemos llegado A Es que mira Tenemos que pasar Todo esto Todo esto Y mira El mapa Lo jodidamente Grande que es Y tener en cuenta Que Supongo que Toda esta parte de aquí La desbloquearán Y también Las isilitas Vale También las isilitas Me gusta Me gusta Diario Perfil Aquí podemos Ah mira Aquí podemos cambiar El equipamiento Cuando queramos Muy bien Gestos Hip hop A ver Vale Puedo poner aquí El gesto Equipo Combate Apoyo Ah vale Muertes Dos Total desmaquina Bueno He muerto dos veces He muerto dos veces ¿Cuándo? ¿Cuándo he muerto Yo dos veces? ¿Será de la otra partida ¿En serio? No sé ¿Pero cuándo? Resistencia ¿Verdad? Supervivencia Amanecer Casa A ver Ah vale Esto es para Completar misiones Y estas son Las tareas Paquete de recompensas Hostias No me digas No me digas Que también hay recompensas Aquí A ver Ve al panel De guerra De los búnkers Y otros refugios Militares Y verificalas En la estación De FMTL FM No FMTL Tiempo restante Dos días Hostias Que guapo Lo voy a flipar Con este juego Lo voy a flipar Me está encantando Vale Me está encantando Bueno No le da más que decir Y si habéis llegado Hasta aquí Que ya no me sale Ya estoy súper cansado Me duele el cuello un montón Si habéis llegado hasta aquí Me ayudaría mucho Al canal Que compartáis Os suscribáis Comentéis Y le deis al like Y nada más Así que nada Nos vemos en el siguiente gameplay Muchas gracias por seguirme Y hasta la próxima